Francisco, Mauricio y Manuel Siete años ya encerrados Por delitos ni tan graves Presos y guardias como una sola familia Es que este desgraciado está haciendo un dinero Vendiendo lo que hace y no nos está dando nada El último que ganaron antes de morir Ahora o no Me jodí, me jodí, me jodí ¡Se soltan los brazos! Es un especialista en rastreo Nosotros somos la autoridad Estamos vestidos en guardias Ellos deben ir lejos ya Si parecían unos muchachos muy sanos, alegres, buena gente Que unos presos se fugaron de la fortaleza ¿Es cierto o no es cierto? ¡Somos libres! Entonces ustedes son músicos La pregunta me ofende, somos de los mejores Hay una vaina que no me está gustando ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Ay, 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 hombre País divino este La chepa es casualidad La mentira, verdad Y al peso le llaman tolete Cuentero soy y decente Relato lo comprobado Lo que he visto y ha pasado En la dichosa frontera Con el general Contrera Y su perico ripiao ¿Qué pasa? Comandante, comandante, este ser un millón, este ser un millón Este ha visto, es un cristal, vamos, presenta, vamos, presenta ¡Vale, vaya, caballo! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya, cabra! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! Acá vamos a pasar comandante, pero... No se preocupe, yo busco una pieza en Montecritte. ¡Gracias! 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 ¡Apá, al sol! ¡Apá! ¡Apá! ¡Apá, al sol! Todo supo. La blanca que me dio. Tenía que buscar a un primo de Fulano. Y que no. Que no me quería dar piezas. Porque cerró el negocio. Y yo, escogí comandante. Después caí con protocuño. Pero no va a aparecer la pieza. Pero nada, ya todo está resuelto. No hay problema. No hay problema. Y ahora nos vamos con las gentias. ¡Gentias! 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 ¿A qué empujar? ¡No! ¡No! ¡Puño, pero tírala! ¿Qué tú quieres? ¡Que la que vemos empujaste a Montecristo! ¡Cállese! ¡Que usted es el preso! ¡No tiene derecho a hablar! ¡Bueno, pero tírala! ¡Que sugencia! ¡Bueno! ¡Espérreme! ¡Bueno, pero tírala! ¡Bueno re defenderá! ¡Diegue la verdad! ¡Es azul grande! ¡Para gorse! ¡Mira quekataki! ¡Bueno! ¡Bueno reお buriedか isn't! ¡Es mire! Vamos a devolvernos. ¿Para dónde vas, hermano? Vamos a devolvernos, señores. Tranquilo, tranquilo, mi hermano, oígame. Oígame, hemos cogido muchísimo. Estamos en un rígito de la libertad. Vámonos por el agua. Compañero. Es que yo no sé nadar. Por eso mismo que nos vamos a devolver. Espérate. No, eso no es nada, señores. Es un trapo de rígito. Eso no puede ser muy hondo. Vámonos por el agua. Pero ¿cuál es tu afán de mojarte, criatura? Vámonos por lo seco. Pero, amiguito, yo no tengo ningún afán de mojarme. Lo que pasa es que si estamos huyendo, lo más natural es que nos vayamos por los lados más difíciles. Pues con más razón para no irnos por ahí. Porque cuando nos vengan a buscar, de seguro que por ahí es que se van a meter. Dios, pero aquí no hay libertad de presión. De alguna ideita uno puede dar. Ven, métete. Bien. ¡Coño, comandante! ¡Se quedan los presos! ¡Se quedan los presos, comandante! ¡Para la guagua! ¿Viste? Pero métete más. ¡El diablo! ¡Una baña me está mequeando, coño! ¡No me la ropa! ¡No me la ropa! ¡No me la ropa! ¡Me come el pie, una baña! ¡No me come el pie, una baña, coño! ¡Ay, diablo! ¡Me come el pie, una baña! ¡No me come el pie, una baña! ¡No me come el pie, una baña! Ya nada más faltan estas dos. Diablo, ok, 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 ok. Pero suave, suave, señores, suave. Miren la sangre que me han sacado a mí y no se me ha dado un solo vaso de leche. ¡A paso! ¡No te pude! ¡Vamos a casarlas rápido! ¡A la una! ¡A la dos y tres! ¡Ay! ¡Mírala ahí! ¡Diablo! Ya, salimos de eso. Son ellos, comandante, perla yo! ¡Ayúganme, comandante! ¡Son ellos! ¡Ayúganme, comandante! ¡Ayúganme, comandante! ¡Tírala, tírala! ¡Vamos a mirar! ¡Oye, coño! ¡Se van a ir! ¡Se van a ir! ¡Márate ahí, coño! ¡Levánte la mano, coño! ¡Muchacho! ¡Es Kepi! ¡Oh, Kepi! Pero nosotros lo operamos muchísimo en la carretera y le mociamos cantidad. ¡Ay, sí! ¿Verdad, muchacho? Nosotros íbamos detrás de ustedes divorciándoles. ¡No dejaron, no dejaron! ¡Hasta ronco, quedé yo de eso, divorciándoles! Es verdad, y un señor no encontró a ese señor. ¡Cojan por ese atajo y ustedes lo alcanzan! ¡Claro! 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 ¡Ustedes son pobres! ¡Ustedes los dejaron! ¡No dejaron votar! ¡Claro! ¡Diabolo! ¡Sí, qué capaces! ¿Cómo? A nosotros nos encanta estar presos. ¡Le encanta estar presos! ¡Y la maldita soga! ¡Concho, pero no se puede tener a público mirando a robar la soga! ¡Se ha bloqueado ladrones al pecho en este tiempo! ¡¿Dónde está la soga, compadre?! ¡No, no! ¡Esa soga tiene que aparecer! ¡Ustedes son los responsables de esa soga! ¡Esa soga era lo que nos tenía unido a nosotros! ¡Pero nos responsables de esa soga! ¡No se puede tener! ¡Esa es la soga! ¡No te enfocamos! 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 Francisco, Mauricio y Manuel. ¿Habrá un hada que los salve? Condenados en prisión, ya borrados y sin perdón, por delitos ni tan graves, y gozando los culpables, padeciendo el inocente, perdidos sus expedientes, y ni causa le han pasado, siete años ya encerrados, y sin ver a sus dolentes. No te enfocamos, no te enfocamos. ¡No te enfocamos! Mihi Green's Si es que le gusta mi hembra, yo le quiero preguntar Si es que le gusta mi hembra ¡Ay! Que yo le voy a tirar Si usted va a preguntar a mi Si su hembra me interesa, ¿Quién es un bebo? Preguntá y me, si su hembra me interesa Hoy mi bebé es delicado, mucho pie de la cabeza Hoy mi bebé es delicado, mucho pie de la cabeza Mucho pie de la cabeza, hoy mi bebé es delicado Ah, miren qué le parece Besos y guardias como una sola familia Se están metiendo de topo en la frontera El haitiano es el contacto ¿Y qué tú has sabido de los presos? Se lo están llevando de que pase el trabajito Pero después se desaparece El que hace eso es que el que está manejando la música Más malo que el diablo Los presos le tienen un miedo que se muere ¿Qué musicazo, caral? Desde que escuchen este numerito en la ramada de Arcadio ¿Y cómo cuántos casetas tú crees que me compran? Como cien Cállate, cállate Que estos pendejos no saben nada Después quieren que le den algo ¿Cómo quedó, Kepi? Ni en Radio Guarachita lo hacen así Santísimo, carajo Muy bonito que suena, Kepi Muy bonito Esa es la última tecnología ¿Ah, sí? Entonces eso cuesta un dineral ¿Qué tú me quieres decir con eso? Yo, nada Que eso cuesta mucho dinero Que para comprar ese aparato hay que tener algo extra Un negocio, no sé ¿De eso qué hacen ustedes? No, no le hagas caso, Kepi Tú sabes cómo son estos pichones de comunitas Que se ponen a hablar como el que sabe algo Pero eso es para que tú caigas en ganchos, Kepi No sea lambón, Manuel No hay que ser ningún comunista Para darse cuenta que ahí hay algo raro ¿Desde cuándo el sueldito de guardia Da para comprarse un equipo así? Yo fui guardia Y conté que hacía trabajito por la izquierda Los cuartos no me daban para nada Es paz Señores Señores, pero no me acaso Ustedes se están volviendo locos Ustedes quieren que ese hombre No arranque la cabeza para atrás No va a arrancar nada A este se le acabó su carnaval con nosotros Es que este desgraciado está haciendo dinero Vendiendo locos y no nos está dando nada ¿Pero tú tienes pruebas? Más que pruebas tengo yo Después no estoy dando gritos Cuando te estén dando tu chuchazo Como un pendejo ahí Kepi Pero tú estás vendiendo locos y tú no nos estás dando nada Prenda la mierda, Kepi Yo no tengo nada que ver con eso Kepi, yo no tengo nada que ver con eso Señores, estén tranquilos ¿Ah, no? Ahora es que este casé vale dinero Tú te imaginas El último que grabaron Antes de morir Yo no Yo no, Kepi Yo no, Kepi Yo no Yo no Yo no, Kepi Yo no Mauricio Aquí hablando como un loco ¿Dónde está la tripa de hierro? Porque hace más de una semana que yo no lo veo Tú sabes que parece que a él lo sacaron como hace un trabajo Y se perdió Pero yo no creo que tú encuentres eso extraño Porque eso aquí es muy común Sí Pero con el permiso de los jefes No hay paldas de ello ¿Y alguien se atrevió a hacer eso? A Dios sí Ah, pues ese se jodió ¿Y quién le dijo eso a ustedes? ¿Y eso a ti qué coño te importa, eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto gastaste tu abendido? ¿Cincuenta? ¿Entonces cuánto? Cincuenta ¿Usted me da un permisito para yo ir a hablar una vainita con Contreras? Vaya, vaya Permiso, señores Cien Oye, Manuel, di que cien Yo creo que el que va a tener que hablar con Contreras soy yo Ciento cincuenta y ya, eh Miren a ver, porque si yo me jodo, no me voy solo Oh, pero ya No hay que pelear Ah, ciento cincuenta es una cantidad razonable ¿Eh? ¿Eh? ¿O estáis ahí? ¡Cóntate! ¿Y el chino? ¿Vino también a cortar caña? ¡No! ¿Quiere residencia dominicano? Yo te trae uno para probar Yo creo que ahí hay negocio Perfecto Para eso son las fronteras Para hacer negocio No, 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 no ¡Ah! ¡Vamos! ¿Contento, general? ¿Cómo está el material? Perfecto. Mucho, ¿eh? ¿Cantidad? Pero eso no es todo. Estoy organizando una fiesta típica... ...que ahí van a ir los grandes, los dueños de todo. Después de esa fiesta, los negocios se van a hacer sin intermediarios. ¡Levántate usted! ¡Levántate! ¡A dónde me llevan! ¡A dónde me llevan! ¡Conállese, carajo! ¡Francico! 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 ¡Otra vez están allanando! ¿Qué pasa? ¡Francico están allanando con él! ¡Muérdame! ¿Dónde lo llevan? ¡Francico! 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 Esos muchachos hay que atenderlos y sacarlos más a menudo, denles mucha comida, denles comida, que coman. Vico, vamos allí. Chuberki, tú no me ves que yo estoy cuidando aquí a los presos. Pero Vico, vamos allí. Estoy de servicio, aquí el teniente me puso a cuidar a los presos, no me puedo mover de aquí. Pon el que hace en el descanso ahora. Así yo voy hablando con la gente, porque ellos están todos borrachos y seguro que van a comprar países para ti. Está bien, está bien. Chuberki, pero que me puso aquí Kepi, tú sabes lo jodón que el teniente Kepi. Pero Vico, ven, ven te dije, si no vienes voy a llamar a uno de los presos. Yo voy a, yo... ¿No puede venir? Mira de lo que tú te pierdes entonces. Eso es un palo definitivamente. M-hm. Porque el problema es que están bien hechos. J-j-j. 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 J-j-j-j. 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 J-j-j. Deja de estar hablando del perro, olvídate del perro ese. J-juverki, espérate J-juverki que te vine a decir que te doy de guardia con esa gente. Eu pudicieron a cuidar esa gente. J-j-j-j. J-j-j. Cuando se acabe... J-juverki. Ahora, con esos cuatro que te voy a hacer, voy a pirpar de mujeres. J-j-j. J-j-jj-j. J-jj-j. A ver mi s lácte o mi s celular. J-j-j-j. A ver mi s que quiere vi. J-j-j-j. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perro, tú eres! ¡Qué malicia! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos solos! ¡Ay diablo! ¿De verdad estamos solos? ¿Qué ustedes piensan hacer, eh? ¿Fugar, no? ¡No! ¿Y cómo nos vamos a fugar? ¡Oye, qué como! ¡Corriendo, compadre! ¡Oyeme bien! Esa gente está borracha. Nosotros estamos presos. Pero también estamos solos en este momento. O sea que todas fugar por donde quieras. Pero no nos podemos fugar, porque nosotros no somos de por aquí. ¿Tú conoces alguien? ¿Para dónde nos vamos a fugar? Si nos fugamos, arranca la cabeza, Vico. ¡Gran cariño que le tenemos a Vico! ¡Vámonos, vámonos! ¡A eso íbamos, precisamente! ¡Oh, claro! Pon el cassette, voltea el cassette otra vez. Y fingimos que vamos a tocar. Y en cualquier lecuido... ¡Vamos! Ok. Pero, ¡allantando! 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 Toca, mira! Grabado en la capital. Muy buenos, muchachos. ¡Ahora o nunca! ¡Oh! ¡Ey! ¡Pero, te platicas! ¡Platico, el palco! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Cállate, señor! ¡Se quedaron los instrumentos! ¡No, hombre, no! ¡Pero andamos huyendo! ¡Olvídate de esa vaina! ¡No! ¡Hay que buscar los instrumentos! ¡Nunca nos agarran! ¡Pero, óyeme bien! ¡Nosotros no tenemos dinero! ¡Tenemos que hacer par de fiestecitas! ¡Hay que buscar los malditos instrumentos! ¡Señor! 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 ¡Se fugan! ¡Juberti se fugan! ¡Me jodí! ¡Me jodí! ¡Me jodí! ¡Me jodí! ¡Oyeme, se fugaron los presos! ¡Oyeme! ¡Si se lo digo a Contreras, me jodí! ¡Y si no se lo digo como quiera, me jodí! ¡Se soltan los presos! ¿Por qué no le caiste atrás a los presos, tu perdejo? ¡Se encaparon los presos! ¡Capi! ¡En el aire! ¡Capi! ¡En el aire! ¡Se encaparon los presos! ¡Mauricio, corre! ¡Cuidado! ¡H Joya! ¡Oh, mamá, desde Jodis! ¡Por qué tú mandaste! ¡Joya! ¡¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Y se la juilla no tuvo madre! Continuaron sus andares, cruzaron llanos y cerros, sofocados como perros, huyendo a los militares. Todo listo, mi general. Este es el mejor hombre para la operación. Es un especialista en rastreo. Arcadio, haga lo que él le diga. Sí, mi general. Sí, señor. Acá. Uno de los prófugos es aquel mucio con el que tú tuviste problemas, San Juan de la Maguana. ¿Cómo? Se escapan y no saben ni para dónde van. Oye, eso. Y uno perdió en un monte. Como si uno fuera un loco, una vaina. ¡Ey, ey, Manuel! ¿Qué? El acordeón, papá. Yo no voy a cargar más ese maldito acordeón. Si ustedes quieren, hagan lo que les dé su maldita gana. Es más, si quieren, nos separamos. Me duele la espalda. Tengo la espalda de baratada. Ey, pero Manuel. Óyeme, Manuel. Eso no es así, papá. Nosotros tenemos que hacer par de fiestecitas para reunirlo del pasaje. Si tú dejas el acordeón, estamos fritos. Me importa un carajo. Yo no le dije a ustedes que yo quería que a Pame. Yo no tengo ni familia ni nada. Yo estaba mejor preso que suelto. Señores, estén tranquilos. Manuel, coge el fuñido acordeón y no discútan más. Ah, sí. Tú lo dices, buen pendejo, porque tú llevas a los malivianos. Ay, cañajo. ¿Y quién te mandó a ti tu diacordeón? O es que en San Juan de la Maguana nos daban clases de guira. ¿Qué clases van a dar? ¿Tú has visto que el guirero es músico? No voy a cargar nada. Espérate. Tranquil, consejo. Oye, lo que hay. A este le da lo mismo todo, ¿eh? Él lo dijo. Él no tiene familia. Los que tenemos familia aquí somos tú y yo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que repartirnos la carga. No hay de otra. Está bien. ¿Está bien? Perfecto. Cógela acordeón. Pero cógelo tú, mi rey, que fuiste el de la brillante idea. Señores, yo mataba gente. Toma. ¿La guira o nada? ¿La guira o nada? Manganzón. Sáqueme de aquí, compadre. Y le juro que por eso yo le pago el doble si usted me... ¡Verdad, tío! ¿Qué baila fueca? Sí, yo nada más vi un boto. Ey, cuidado. Vamos a ver. Véngase. Ey, ey. Señores, nos salvamos. ¿Qué pasó? Vamos a quitarle la motoneta. Un momentico. Yo no puedo permitirle ese abuso. ¿Qué abuso del diablo que tú estás hablando? Vamos a quitarle la motoneta, compadre. Está el chance de nosotros. Pero es que no hay que quitársela. Vamos a pedirle una bola. Mi hermano, es huyendo que estábamos de vacaciones. Está bien, pero que coste que esto lo permito por la causa de la revolución. Pero cuidado, que puede estar malo. ¡Uy! ¡Listo! ¡El fero! ¡Las rolos brillantinas de laza por pelo malo! Llevo peinetas, cepillos, peines, pinchos. ¡Este champó y tratamiento! ¡Perdóname, maquerita! ¡Venga, doña! ¡Venga, caballero! ¡Vaselina, cebo del... Señores, hoy también. Los que vamos, sí, hagámoslo rápido. Esos mierdas de borrachos por ser fuerte, hombre. ¡Lindo, maquerita! ¿Sabes que tú me tienes a mí? ¿Dónde tengo a ti? ¿Le pasa algo, amigo? ¡Venga, doña! ¡Venga, caballero! ¡Vaselina, cebo del... ¿Qué dice la autoridad? ¡Ey! Pero nosotros estamos pendejeando, señores. ¿Qué pasa? ¡Nosotros somos la autoridad! ¿Estamos vestidos de guardia? ¡Sí! ¡Denme eso a mí! ¡Voy estás preso! ¡Ponte de espalda! ¡Poy llévate la mano a la cabeza! ¡Tú estás preso por desorden en la vía pública! Comandante, por favor, venga acá. Es un abuso. ¡Cállate, déjalo! ¡Végame! ¡Dame un chance! ¡Ah, pero esto es peor! ¡Esto es un vejillo de arromo! ¡Pégase ahí, hombre! ¡Usted venga! ¡Agárreme ese hombre ahí! ¡Paramba! ¡Sebo de Oveco! ¡Usted venga! ¡Cálleme esa mierda! ¡Imediatamente! ¡Llevamos liturgirio! ¡Dolor de cabeza! ¡Porque está cogiendo esto muy en serio! ¡Eba impresionado, caballo! ¡Ochún! ¡Guerre más alta! ¡Pilladona! ¡Para la masaborra! ¡Polvos! ¡Don Polivio! ¡Tenemos pomado de San Gregorio! ¡Contra Rámpanos! ¡Nacido ciego, ñañera! ¡Ya! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Te vamos a hacer un allanamiento! ¡Cortad de desorden en la vía pública! ¡Aaah! ¡O tú no vas a tener que ir a juicio! ¡O que tú tienes que ir con qué pagar la multa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye bien! ¡La motoneta nos la llevamos, pero no les robamos! ¡Ajá, amiguito! ¿Y entonces con qué compramos la gasolina, eh? Bueno. A menos que tú hayas traído tu chequera. ¿Traiste tu chequera, papá? ¿Qué chequera voy a traer? ¡Bien, don José! ¡Cóge lo tuyo! ¡Míralo aquí! Aquí te tengo lo tuyo. Perdóname, Fidel. Toma lo tuyo. Y toma tú, pa' que no te quejes de la guardia. Mira. Coge un bojuco de eso y amarese hombre. ¿Está bien? ¡Rápido! ¡No, no! ¡Inmediatamente! ¡Eso! ¡Epa, hombre! ¿A eso se maneja eso? Pero bueno, acá. Pero si yo compré mi cubra, fue conchando con una de estas. ¡Ah, pues vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 Los voladores, embudos, cuchillos, pilón con su mano, velas de mosquitos, vendemos trementinas, alcanfor, berrón, bolitas, nastarinas, aceite de resino, sem para los hombrices, sal de Edson, dolor de cabeza, bálsamo. Y el super reconstituyente a base de aceite de hígado, de bacalao, con hemoglobina, vitaminas y minerales, el que le arranca de raíz es catarro, limpia los trompios, le fortalece el organismo y le abre el ametizo. ¡Estamos sueltos! ¡Qué paisaje más bello! Pero mire esa belleza de paisaje. Este es un país bueno, pero muy mala mano, muy mal gobernado. Este es un país rico, pero pobremente administrado. Oigan, 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 mi hermano, yo sueño ese momento cuando yo me encuentre con mi mujer, mi hijo, mi hermano. ¡Pero acelera eso, que quiero llegar a mi cárter, mi amor! ¿Qué es lo que tú crees, que este es Lincoln de Balaguer? Esa dos hija mía, mano. Mira, estoy loco por llegar pa' vela, porque es que ya deben tener hasta novio. Bueno, digo, porque ellas tenían... Una tenía cinco, otra tenía siete, más siete años que duramos preso. Pues ya deben tener hasta tetita. ¡Qué tronco de paño! Ahora, mi hermano, el problema voy a tener yo con el hijo mío. ¿Qué pasó? Bueno, yo digo, hijo, aunque yo no sé qué fue lo que la mujer mía parió. Porque yo la dejé embarazada y ella se fue pa' Miami, ¿tú entiendes, embarazada? Y dio a luz allá. Cuando viene a ver el muchacho, no habla español. ¿Entiendes? Ahora, total, ¿cuál es mi preocupación? Si no habla español, mejor. Porque, ¿para qué que sirve el español? El español nada más sirve pa' pedir. Lo que hay que hablar es inglés, mi hermano. Inglés es lo que hay que hablar. Yo me imagino, ¿eh? Yo llegando donde el hijo mío y de una vez que lo vea le digo, I am Miami. Hello, son. I am your father. Remember me? Pero, pero tú pareces un imperialista. Tú hablas como los yankees. ¿Y dónde tú aprendiste inglés? Por correspondencia, mi hermano. Yo te voy a pedir un favor a propósito de imperialista. Pa' que me falsifiquen un pasaporte pa' yo juntarme con mi familia en Miami. Pa' eso sí somos buenos los comunistas, ¿verdad? Pendejo. Pero, coño, alguna virtud ustedes tenían que tener. No puede ser malo, mamá. No puede ser malo. Ay, po' 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 po'. Ah, San Miguel, nos vemos mañana, ¿oíste? Aquí. ¡Suscríbete! ¡Saltá por ahí! ¡Saltá por ahí! ¡La de arriba! ¡La de arriba! ¡La de arriba! ¡La de arriba! ¡Ahí está! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No! ¡Manuel! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Manuel! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, Manuel! ¡Pero tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, Manuel! ¡Dios mío! Amigo, ¿qué le pasa? ¡Intégrase, compañero! ¿Qué le pasa? ¡Hable, hable! ¿O es el que no está contento? ¿Estamos sueltos? ¡Déjalo, déjalo tranquilo! Yo lo entiendo que esté amargado. Imagínate, tú esos cuernos que le ha pegado a la mujer los tienes locos. ¡Oye, señor! ¡Señor! ¡No va a ir otra madre! ¡Vamos a chucar, señor! ¡Desempiése, 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 señor! ¡Déjalo, señor! ¡Déjalo, señor! ¡No es verdad que la mujer le pega cuernos, coño! ¡Déjalo! ¡Yo te voy a decir una vaina a ti! ¿Qué tú crees que es peor? Que él sepa que su mujer le pega cuernos o que tu hijo sepa que su padre es un criminal. ¡Déjalo, hijo mío! ¡Desempiése, desgraciado! ¡Déjalo, hijo mío! ¡No te metes desgraciado! ¡Déjalo, hijo mío! ¡Déjalo, hijo mío! ¡Suéltame! 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 a matar a inocentes, conmigo no te sale. Señores, estamos sueltos. Vamos a dejarnos de vaina y a llevarnos bien. Esto es asunto de un par de fiestecitas. Nos repartimos los chelitos y cada cual coge para donde le dé su gana. Ahora, eso sí, tiene que ser antes de que se riegue en todo el país que andamos prófugos, porque si no estamos jodidos. Perdón, mi hermano, me pasé realmente. Hombre, no, está bien dicho. Eso es lo que yo soy. Un buen cabrón. Eso es lo que yo soy, un buen cabrón. Somos hermanos. De verdad. Hasta la mujer pelea. Andamos juntos. Ya casi nos vamos a casar. ¡Ey, vámonos! ¡Ey, esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y hasta dónde que la vamos a llevar? Acabas de tirarlas. Encontremos mazolinos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasó? Hasta aquí llegué yo. Pero lo que yo no entiendo es, ¿cómo un veterano como tú se dejó agarrar? No, pero que yo nunca en mi vida había puesto una bomba. Pero es que el comunista es este. Y ustedes se van a llevar de mí. Yo me hice comunista después de caí preso. Lo que pasa es que esa vaina estaba de moda. A mí me estaban llevando el diablo y me metí a ese grupo. Hasta que un día dicen los tigres, Francisco, ¿qué hay que poner una bomba? ¡Oye, esa vaina! Yo había visto bombas en mi vida solamente en películas. Pero nada, iba conmigo uno que sí sabía ponerla. Yo tenía que pasar a buscar al hombre a su casa por la madrugada. Cuando yo llegué a su casa, ¿tú sabes con lo que me salió ese tigre? ¡Quítame esa vaina de ahí! ¡Que yo no sé! ¡Que no sé! ¡Mentira! ¡Que no cogí ningún curso de explosivo! ¡Es mentira! ¡Yo nada más leí el manual, pero no sé si la me echa más! ¡Quítame esa vaina de ahí! ¡Que yo no sé! ¡Quítame esa mierda! ¿Por dónde van los fósforos? ¡Que yo no sé! ¡Para sancochar! Digo, para explotar esta bomba, porque es que yo no sé de esto. ¿Tú sabes que yo no sé? Dejé mis hijas y mi mujer. ¡Así que te dije que no tengo coño, cojones! ¡Tú tienes que enseñarme a hacer esta vaina! ¡Yo no! ¡Ya yo la hice! ¡Ahora ayúdame a explotarla! ¡Que nada más es puja a pillar! ¡No, exploté las tuyas! ¡Dije que no voy, coño! ¡Livio! ¡Tú no puedes hacerme esa vaina a mí! ¡Te la voy a explotar aquí, tu maldita madre! ¡Livio! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡No, coño! ¡Quítame eso de ahí! ¡Quítame eso de ahí! ¡Vente para allá! ¡Vente a hacer tu vaina! ¡No me jodas! ¡Va, déjame tranquilo, predico, coño! ¡Va, vente en el perre de ella! ¡El perre de ella! ¡Va, vay! ¡Se le huyó el hombre! Entonces, ¿tú qué hiciste? Oh, yo salí para allá a poner mi bomba, porque es que yo me había pasado esa noche enterecita en mi casa haciéndola, y esperar que las infelices de las hijitas mías se adormieran para que no me vea haciendo esa bomba, y aguantá a la mujer mía hablándome mierda. La verdad es que el hambre hace vaina, ¿eh? Dice, comunita, ¿desde cuándo tú eres comunita? ¿Tú lo que eres guirero? ¿Desde cuándo tú sabes de bomba? ¿Ragoso quemar tú esta vaina aquí? Óyeme lo que te voy a decir. Mírame, que te estoy hablando. Tú sales por esa puerta, y esa hija tú ya tú no la ves más nunca, te lo digo. ¡Más nunca! Porque la misión era quemarle coel esa madrugada, porque al otro día era que venía el hombre a inaugurarla. Yo llegué al sitio, mira, así, con toda mi normalidad. Mírame, mira, tú me notas algo nervioso, mírame. Yo iba así, así. Porque yo creo que nadie se está dando cuenta. Y llego yo, mira. Pero no, dime si tú me notas algo nervioso. No, no, no. Amigo, déme un jengibre. ¿Qué le pasa, macho? Usted está como asustado. ¿Qué le pasa? ¡Ah, diablo! ¡Ay, cuida con eso! ¡Ay, cuida con eso! ¡Está prendida! ¡Está prendida! ¡Pero que está prendida! ¡Yo sé que está prendida! ¡Coño, pero qué hacemos con esto! ¡Tire esa vaina! ¡Viva la revolución! Pero usted se está volviendo loco. Pero mira, mi hermano, empezó la vaina. ¡Suerte ahí! Amigo, amigo, usted se quita. ¡Suerte, suerte! ¡Abajo el imperialismo! ¡Viva Che Guevara! ¡Viva! ¿Cómo que se llama el babo de Cuba? ¡El fin del Castro! ¡Eso es! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva Somoza! ¿Somoza? ¡No! ¡Sandino! ¿Sandino, cuál es ese? ¡Mire, coño! ¡Díganle a Sandino que el comunista aquí soy yo! ¡Tire esa mierda! ¡Viva, Sandino! ¿Sí? Se armó la vaina, ya. ¡Dame otro! ¡Mao, mao! ¿Cuál es mao? El chino, Mao Zetún. No, porque esto es uno más criollo, más dominicano, más de aquí. Vamos, vamos. ¡Las hermanas Mirabal! ¡Ese sí es bueno! ¡Viva las hermanas Mirabal! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Se viajaban ya los nombres! ¡Vivan todos los otros, coño! ¡Que vivan! ¡Van! ¡Que viva Mamá Tincado! ¡Que viva! ¡Que más abajo Trujillo! ¡Que abajo! ¡Abajo el continuismo! ¡Abajo el continuismo! ¡Que vivan las hermanas Mirabal! ¡Que vivan! ¡Viva Liborio! ¡Que viva Liborio! ¡Que vivan todos! Oye, el tipo no era un calié. ¡Eh, comandante, aquí se lo tengo! Él fue el que tiró la bomba y me agarró a mí y a mí me echaron mano. ¡Qué desgraciado! Me dicen que lo condecoraron, le pusieron una cafetería ahí mismo en la esquina. ¿Tú te imaginas esa esquina, enterrecita? Supermercado de jengibrero. No se rían, que yo estoy loco por llegar a mi casa a dos cosas. ¿Ah, qué? A ver mi hija y mi mujer y matarse desgraciado porque es que lo mato, lo mato. Pero ahí viene algo. Ahí viene un camión. ¡Vamos a un dedo! Dime, ¿qué es lo que viene ahí? Es un camión de civil. ¿Vale a pedirle una bola? Ok, se fue. Espérate, espérate. Déjame a mi jefe ahora. ¡Puxt! ¡Uey! ¿Estás sudado, comandante? Dígame, ¿qué pasó? ¿Para qué soy bueno? A ver si nos da una bola. Trabajamos con esa carcacha y se le desgranó una pieza. Mandamos al dueño a comprarla al pueblo. Pero lejos llegaron en eso, comandante. Eso es una orden. ¡Venga! Vamos, recluta, vos con los instrumentos. Déjame a mí, compadre. Que este es mi instrumento y yo lo voy a cargar hasta donde tenga que cargarlo. ¡Ajúdante! ¡Ajúdante! ¡Despierte! ¡Atrás! Aquí van los comandantes. ¡Pira, sube, pendejo! ¡Eh, eh! ¡Comando! ¡Comando! ¡Venga, pero venga acá! ¡Venga, ponte aquí! Tenemos que ir atrás porque así le vigilamos la mercancía porque los comunistas están revolteados, ¿sabe? Nosotros vamos allá atrás, inspeccionando. Lo vemos. Lo voy allá atrás para su pendejo. ¡También se lo lleve el diablo ahí atrás! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Escarga! ¡Escarga! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Haciendo turismo, ¿no? Y llegaron y me abarraron completamente. Yo estaba tratando de ponerle la goma a Margarita. Me desbarataron, me desgracaron, eso desgracado. Yo lo agarro, hermano. Como es que usted tiene coño que hacer algo con esa gente. Yo traigo a Margarita. ¡A ver, a ver, a Margarita! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡A ver, a ver, a Margarita! La bocina, le rompieron la bocina. ¡No hay nada! ¡No hay nada, no hay nada ahí! ¡Aquí tampoco! ¿Qué pasó? Parece que no tiene gasolina, pero me dejaron el robo cometerse. ¡Vámonos! Que andan a pies y lo alcanzamos de una vez. ¡Espérense, espérense! ¡Por aquí pasó un camión! ¡1977! ¡Nissan! ¡Rojo! Muchachos, despierta, que están revisando. ¿Qué? ¿Han más ha sido un chequeo? ¿Han más recibido el camión que usted lleva ahí? ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ven! Trabajamos con el general Contreras. Bueno, trabaja con el señor, trabaja con Dios, hermano. ¡Mire, soldado! ¿Cómo anda todo con el cagamento? Todo ha salido very nice. Un par de puestos de revisión, pero cuando le enseñé esa carta suya, mire, mire cómo hicieron... ¡Uy! Mira, han jugado a unos delincuentes, mataron a tres reclutas y les quitaron los uniformes. Anda con unos instrumentos musicales. ¿Cómo? ¿Pero a eso lo traigo yo aquí en el camión? ¡Mátelo! ¡Ay! 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 ¿Puedo hablar? ¿No es chino? Mañana, por la mañana, escucha mi voz. Mi lolo te estoy llamando, madre mía, que aquí voy yo. Ave María, que llores, mamá, lloran de todo. Ave María, ay mi lolo te estoy llamando, que no sé qué voy a hacer. Ave María, adiós para nunca más, fue que yo le dije a él. Ave María, ay mi lolo, y ahora cómo me hago yo. Ave María, ay mi lolo, y ahora cómo me hago yo. Ave María, ay mi lolo, y лишь ave María. Ave María, ay mi lolo, y sí. Ave María, ay mi lolo. Buenázarno Ay, déjame lo Esнакомísimo Dejame lo Por último ¡Ahhh, ahhh! Noooon! Noooon... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Venga de llorar! Venga, venga, venga. ¡Ahhh, coño! Pero si es Vico. ¿Y qué importa es que es ese Vico, ¡no joda! ¿Tú te has visto un anopejo, o estàs? ¡Un feo de descaración! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ay, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, vaya! ¡Pero con cuidado! Horacio Vázquez. ¿No se puede dar cuenta? ¡Estamos asustados, eh! Horacio Vázquez, presidente. ¡A mí no me llega esta valla nunca! ¡Saludos! ¿Cómo están por aquí? ¡Saludos! ¡Llegó la autoridad! ¿Cómo está, doña? Horacio Vázquez, presidente. Radio Mil informando. ¡Los que no hay radio, coño! ¡Saludos! ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Ocurre que estamos medio extraviados. ¿Usted sabe? Nos cogió la noche y ahora ni sabemos dónde estamos. ¿Y para dónde van ustedes? ¡Para Dios! ¡Para el pueblo! ¿Pero cuá hay? Porque de ellos hay muchos para diferentes lados. ¡Ciertamente! ¡Ciertamente! ¡Sí! ¡Pan de babón! ¡Pan de qué, qué sé yo! ¿Paperes? ¡Paperes! ¡Paperes! ¡Ah, pues no hay problema! ¡Paperes! ¡Vengan, para que se den una desayunadita! ¡Ay, gracias! ¡Hablo de comida! ¿Usted ha oído hablar de un tal Horacio Vázquez? ¡Oh! Horacio Vázquez fue un presidente bocano antes de Trujillo. ¡Ah, porque a mí no habían hablado y yo no tenía ningún tipo de conocimiento! Porque parece que... ¡Esta es mi mujer, Aurora! ¡Pase y dile! ¡Pasito y ti, pase y dile! ¡Camarada, yo soy Francisco para servirle a ustedes! ¡A nueve! ¡Mauricio! ¡Coman, coman! ¡Para que lleguen bien a Pérez! ¡Bien jartos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Esta casa es de la autoridad! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mi hija, Zeneida! ¡Hola! ¡Pues nada! Yo me voy a dar una caminadita porque hasta se me quitó el hambre, yo no entiendo. ¡Ah! ¡Ay, escúzame! Que estoy buscando la letrina y no la encuentro. No. No la encuentro por parte. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Sal, diabolo! Si vi a su cebolla, el bajo me mata. ¡Perro! ¡Aqueroso! ¿Qué tú quieres, criatura? Pues si no me lo tiras aquí, ¿de dónde me lo voy a tirar? Yo tengo un hijo militar. Ajá. Sí, él trabaja con el General Contreras. Allá en la jefatura de Jabón está ahí. Mi hijo se llama Pablo y ti Cépedes. Pero le dicen, papo. Véalo. Nosotros nos vamos a ver y yo me voy a ir porque es que se nos hizo tarde. ¿Te oye? ¡Recluta! Ey, diache, papo. Pero esos guardias si tienen prisa. Ey, si tienen tanta prisa, yo les voy a parejar y no caballo. ¡Neclotas! ¡Racico! ¡Racico! ¡Toma, toma! ¿Qué fue Mauricio? ¿Qué fue, qué fue? ¡Carri! ¡Vamos aquí, señores! El viejo es el papá del papo. ¡Esto papo! ¡Vámonos! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se acuerdan, se acuerdan! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo tengo dos animales! ¡Que los voy a mandar comprar una leche! ¡Así que se pueden ir en esos caballos! Gente del campo nuestro, almas de tanta bondad, que estando en necesidad, alimentan al hambriento, cobijan el desaliento con sonrisas solidarias, prestan caballos y viandas sin esperar recompensa y consideran ofensa no aceptar su ayuda sana. El marrón se llama veterano, ese animal es como un agente, a veces estoy que no puedo dormir, y salgo a hablar con él, y él se queda oyendo como si entendiera, y si usted está en peligro, a él es que ese animal es grande, él se da cuenta de una vez y caiga como un camión, ahí nos montamos tres y cuatro agentes, ellos se van a parar en dos matas de mango que hay en una loma, y olvídense. Bueno, bueno, váyanse ya y no se apuren, que andáis con esos animales y andáis con Dios, los mimiticos. Bueno, señores, hay que felicitar al viejo y a los caballos, pues son unos leones. Oye, es verdad lo que el viejo decía, derechitos nos trajeron. Viste, y sin un mapa en la mano. Sí, no, 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 no podemos mandarle esos caballos ahora, tenemos que amanecer con ellos, por si acaso hay que salir huyendo. No, espérate, espérate, el negocio fue hasta los mango, aquí que los soltamos para que se vayan. Francisco, amanecemos con ellos, y en la mañana temprano se los soltamos, estate tranquilo. Óyeme, es verdad lo que dice Manuel, oíste, nosotros tenemos que quedarnos con esos caballos, por si hay que salir huyendo otra vez. ¿Usted no sabía que eran unos delincuentes? Sí, pénseme, pero si yo hubiera sabido que eran unos delincuentes, le hubiera avisado a la policía, acuérdese que yo tengo un hijo que es militar. Vamos, rápido, que andan a pie, y eso lo agarramos a nosotros de una vez. No, a pie no andan ellos, no, ellos andan montados, yo le aparejé dos caballos, ellos deben ir lejos ya. Suéltelo, coronel. Adiós, ¿y qué iba yo a salir? Si parecían unos muchachos muy sanos, alegres, buena gente, ahí menos fueron más gente que ustedes. A usted los veo en el cuartel, ustedes síganme. Bueno, señores, nos comemos este maíz y nos acotamos. Uno de nosotros debe quedarse sereneando. Pero lo natural es que seas tú, Manuel, porque en total, tú no duermes pensando en esa mujer. Sí, pero no estoy muy confiado de la tuya, que cuando tú vienes a ver tu papá allá y la encuentras ahí a mudar con otro tigre. Miren, mi hermano, el conuco que yo siembro no lo decosecha nadie, ¿sí? Vean, y es que no hay otro tema. Vamos a hacer una cosa, miren, es un tema demasiado delicado. Vamos a ver, vamos con estos tres palitos a ver este jueguito y el que coge el más chiquito se queda sereneando. Coge uno, coge el otro. ¿Quién tiene el más chiquito? Yo. Yo no he sido un hombre bueno, veterano, pero yo me engañaron. Esa misma noche me llevaron y más nunca supe de mi mujer, de Loli. ¿Qué pasa? Esto es para allá adentro. Pero dime, ¿qué pasa? Esto es para allá adentro, las expresas son toda una vaina. ¿Quién es? Sierra. Aguántate. Dime. Te mandaron a buscar un trabajo. Esa es para ti y para tu mujer. Se tienen que ir para Miami. ¿A Miami? ¿Por el trabajo grande? No sé. A ver. Está todo por la suerte. Ya hablé con el raso. Ya se coordinó todo. Al causar te lo agradecer. ¿Y los papeles? Aquí están. Tierra, aquí están las gentes. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No me enseñe gente! ¡Yo no quiero ver gente! ¡No, no, no! ¡Dale ventano! ¡Dale en vuelta al palo! ¡Dale en vuelta al palo! No se ha perdido la vida. Pero, mira, Sayah, eso lo hice yo por usted. Yo tengo 20 años y no me he metido en ningún lugar. Sí, sí, yo entiendo, tierra. Ya tú sabes. Mira... Ya está puesto. Me falta muy poco, ¿viste? No te desesperes. Dale, dale. ¿Y cuántos años tú tienes la milicia? Como tres años. Ay, muchachos. Si no cuentan con esa vela, nos vamos a poder. Pero yo lo sé. Ya lo que sí. Ya está todo listo. Los vamos a hacer una madrugada. Radio BIN informando del Frente Local. Presidente Guzmán juramenta miembros de su gabinete. El presidente Antonio Guzmán Fernández juramentó hoy a los miembros de su gabinete, entre los que figura el agrónomo Hipólito Mejiga como secretario de Agricultura. ¡Mauricio! 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 ¿A dónde es que tú vas, Mauricio? ¿Qué pasa? ¡Ven, ven, ven, ven para acá! ¡Vámonos por aquí! ¡Por aquí salimos más rápido! ¡No, ey, ey, ey! ¡Vamos para allá! ¡No, no, no! ¡Ahí va mucha gente! ¡Vamos! ¡No, no, no! Bueno, señor, si ustedes no quieren ir, no vayan. Pero yo voy allá. ¡Mauricio! 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 ¡Mira, Mauricio! ¡Mauricio! ¡Óyeme! ¡Mauricio! Esto está volviendo. Amigos, Cristo te ama, Cristo te ama, ámale tú a Él. porque con Cristo todo es posible amale tú a él Gloria a Dios ay santo Gloria a Dios pueden sentarse queridos y amados hermanos Gloria a Dios hermanos hoy vamos a hablar del dibulio Gloria a Dios Mauricio nos van a descubrir oye mi hermano él le está pasando muy buena gana mira ve lo que es mira ve Mauricio pago tenemos que salir de aquí que duró 40 días y 40 noches Gloria a Dios que sucede hermano que el señor mil años antes le había dicho a Noé vete al monte y recoge madera Gloria a Dios y construye una barca Gloria a Dios donde en esa barca tú metas animales de ambos sexos para que existan para que vivan Gloria a Dios Noé lo hizo así buscó todos los animales lo metió en la barca la barca quedó bien Gloria a Dios y ahí empezó el dibulio Gloria a Dios pero venga acá Leodorito y cómo es posible que esa madera no se pudriera porque uno va a coitar unos palitos para parar un bojillo con dios de estos forestales y cuando uno va a los 15 días la madera está podria mire pedito usted tiene el diablo metido mira que el señor te reprenda hermano en comunión de todo el mundo el señor te reprenda arrepiéntete Gloria a Dios yo soy un pecador yo he hecho mucho daño yo estoy condenado no 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 hermano usted no está condenado porque la guardia está perdonada tú mereces perdón y Dios te lo dio Dios es el que más perdona Gloria a Dios yo no merezco perdón de Dios no diga eso mi hijo yo le quiero testimoniar a ustedes todo el daño que yo he hecho no 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 ya tú no tienes que seguir hablando ya Dios te escuchó no hable más Gloria a Dios pero Leodorito déjalo que hable que se desahogue que diga todo lo malo que ya ha hecho usted no vive testimoniando acá rato tú a la vagamontería que usted hizo engañando a las infelices déjalo que hable amigo cállese que el patólico sabe y él dijo que no tiene que decir nada vamos cállate que nos vas a meter en un lío los tres no déjalo que de su testimonio silencio hermano silencio yo fui guardia y cometí muchos delitos dale fuerza señor dale valor crímenes señores yo di pela con Chucho pero era que me mandaban mis superiores y yo tenía que obedecer me echaban esa canana a mí tenga esa biblia para usted hermano agárrese de la palabra y siga siga lloraba todas las noches hasta perdí mi mujer ellos me usaron me engañaron si hermano te duele la luz que abre su conciencia mauricio yo estoy embarazada yo estoy listo yo estoy listo grande eres grande eres señor manifiesta tu misericordia y perdón aleluya 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 manifiesto que espíritu santo sobre el pecador arrepentido todo el mal y los demonios que en la vida gloria a dios en nombre de dios mío perdóname perdona mis pecados y también perdona mis compañeros que son pecadores igual que yo señores nosotros andamos prófugos de la justicia no pero estás loco no vámonos eso es la luz es la luz la luz es eso arrepiéntete venga que ya no sé donde están se jodieron vamos los prófugos están en la ramada de un tal de orito vamos hay que agarrarlo eso es espere cojamos por ahí que están presos arrea patrón arrea yo me voy quítate hombre los hijos de los profetas dijeron eliseo es aquí el lugar que moramos contigo no es estrecho vamos ahora al jorden parece que por aquí nadie sabe lo que está pasando sí pero no podemos estar confiados porque cuando viene a ver nos jode cualquiera de esta gente espérate espérate también como tenemos que actuar como guardias que somos vamos y sobre todo confiar en jehová porque sabe que que andamos buscando el camino que estamos perdidos pero que andamos buscándolo gracias a su obra el montón de perro corre por aquí por aquí por aquí por aquí los hijos de israel volvaron a hacer maldades pero por qué oímos si Dios está con nosotros pero no me puedo agachar con esa fuerza que me están haciendo por qué oímos pero vamos está castigando esta escogedera y el que se quiera reír y ver magia venga a presenciar a COVID-19 vamos va a querer algo no tengo molenillos vamos a pedirle perdón que salgamos de esto tengo de sorrisa estrella azul mamila que es vamos vamos oye oye señora vamos vamos oye 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 hermano no 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 hermano no se puede miren es un estaculo salta señor es una señal de Jehová es una señal no puedo eso es hermano Jehová ayúdanos Jehová Jehová acompáñanos mira lo que somos tus siervos Jehová estamos aquí por ti a lo mejor es una señal tuya para que nosotros no crucemos ¿por qué? porque quise el pecado salió aquí el rato porque quise el pecado hermano tenga tenga hermano agarra ahí cuidado con la biblia hermano oiga el pecado es hermano ay mijo tú no sabes lo que te agradecemos esta bola Dios mío sí pero también tenemos que buscar donde hacer algo porque nosotros no tenemos ni un chele con que seguir con ustedes desde la novia del Atlántico la montaña de Puerto Plata miren eso ahí eso no se da en el país de ustedes delante de Jehová y digo Jehová a Satan de donde llegó la hora de trabajar y es ahí donde vamos a empezar encontramos sitio hermano ha empezado Jehová a hacer su obra aleluya hermano y esa emboscada no hermano yo no puedo entrar ahí es un refugio del pecado un antro de perdición una cueva de ladrones mira como me llevan Jehová no es mi voluntad Jehová tú sabes que me arrastran por el pecado déjenme decirle hay habitación con cama que juegue con ella y dos de ustedes y barato que te aceptan reprende Jehová las piscinas del maligno en este antro de perdición yo quisiera saber que hacen estos muchachos aquí a esta hora los cueros están durmiendo bueno señora ahora espérate compadre si ustedes tienen papeleta hasta yo entro yo despierto los cueros pero dinero andamos nosotros buscando criaturas pero ustedes se están poniendo locos con esa trampa de música ustedes no se están dando cuenta que esto es un show privado entonces no están oyendo el Danubio azul esto es para gente fina como la que están aquí váyanseme de aquí tranquila chile no me lo hable así a la autoridad pero yo no le hable más a la mujer yo le hable más a ustedes no no chico yo mal le hable no que algo ustedes quieren bueno que queríamos ver si nos puede dejarle tocar a los turistas para conseguir algo que estamos un poquito mal y cuánto ustedes cobran 200 y el romo sí pero el romo es para ustedes perfecto 200 pesos eso está caro muy caro 150 y el romo le voy a dar 300 pesos y ustedes compran su romo otra cosa entonces ustedes son músicos la pregunta me ofende somos de los mejores jehová toma timón de mi vida y liberame de las tentaciones del demonio la verdad y la verdad es que no no Hay una vaina que no me está agotando. No estoy por eso, ¿verdad? Sí, es que ellos no estaban ahí ahorita. Mauricio, yo creo que tenemos que salir de aquí, pero ya. Ay, coronel, qué lo que está pasando. Vamos, que esta gente hay que descojonar. Oye, lo que te voy a decir. Esto no es el viejo este para que tú vengas a tirar tiros aquí. Lo que pasa es que esa gente es peligrosa. ¿Tú me vas a meter presión ahora? ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Tranquil, ¿qué está pasando? Mira, mira. ¡Ay, qué alto! Esa gente de ahí no sale ni con un tanque de guerra. Tranquilo, que ese soy yo aquí. Como decían los tres chiflados. Todo para uno y uno para todo. ¡Ok! ¡Ok! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Bueno, señores, ahora sí estamos oídos. Estamos como en un hoyo. Ahorita amanece y nos vemos clarito. Jehová, coge tú el timón. Ya está bueno, de prueba. Señores, si ustedes quedan vivos, díganle a mis hijas que yo morí peleando. No le digan que fue huyendo. ¡Tantuche! ¡Le vamos a dar una soga para que suban! ¡Manuel, no! ¡Manuel, no! ¡Manuel, no! ¡Ay, Dios mío, Manuel! ¡Pero tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, Manuel! ¡Dios mío! Yo conozco ese hombre. Ese Arcadio, el hijo de la gran puta que dio y que maté. ¡Está vivo! ¡Ven, Manuel! ¡Ven, Manuel, ven! ¡Mantete, coño! ¡Sí que le caigo a Tiro! ¡Sí! ¡Estamos aquí! ¡Hago que te de la gana, buen cabrón! ¡Que esta noche te mato yo, coño! ¡Está bien, León! ¡Ven, sube y mátame, ven! ¡Ven, León! Ese cabrón está vivo y yo cumpliendo condena por él. Tranquilo, Manuel. No te descontroles, que eso es lo que quieres. ¡Ese lo mato yo hoy, coño! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero no ahora! ¡Ahora estamos abajo! ¡A la una! Mira, cuando toda esta vaina pase, los vamos a salir a buscar y nos vamos a descojonar. ¡Pendejo! Yo tengo gente para esto. Yo le meto una bomba en el inodoro y lo exploto cagando. Eso. Eso me gustó. Pero lo vamos a hacer, ¿verdad? ¡Se le acabó al Chense, pendejo! ¡Ya! ¡No disparen! ¡Nosotros vamos a subir! ¡Milagro! ¡Veterano! 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 ¡Si tú lo sacas de aquí, te prepara un portrerito y te muero de un todo! ¡Veterano! 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 ¡Ya tiene información que mucha gente me lleva! ¡D welge, flarsico! No se preocupe, compañero, que tenemos amigos en la prensa. ¡Suscríbete! ¡Diabros! ¡Diabros! ¡Muerto golpe! ¡Le dios ya a Don Ernesto, papi, lo caos! ¡Le dieron golpe, coño! ¡Como Tommy Joe no hay nadie! ¡Cance! ¡Diabros! ¡Como que no hay una visa para los Estados Unidos! ¡Venga! Tommy Joe se está visa. ¡Cantanita! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a Pérez! ¡Ahí está bien Pérez! ¡Voy a Copay! ¡Ahí también está en Copay! ¡Vale el paso! ¡Vale el paso! ¡Ven vamos! ¡No riegas! ¡No riegas! ¡Mierda! Pero tú estás ciego, ¿eh? ¿Qué diablos? ¿Qué estás hablando de disparate? ¡Cuidado! 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 ¡¿Qué diablos ha hecho otro milagro?! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Habá hecho su obra, hermano! ¡Libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 que yo, y tú lo sabes, Arcadio, pero me arrepentí y me entregué al señor, pero eso no significa que yo me deje matar o permita que maten a uno de mis compañeros. ¿De acuerdo? Vamos a hacer las cosas correctamente. Desamárralo. ¡No le pongas la mano! Es que ahora el jefe es este. ¡Ey, no! A ese no. Desamárrame a este primero. No se apure, hermano. Yo sé lo que estoy haciendo. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Hermano, déjeme darle en que sea una patada. No, hermano. Hay que perdonar. Yo lo voy a perdonar, pero déjeme darle en que sea una patadita. No, hermano. Mira el caso de Jesucristo. Jesús es la... Compañero, la ira no es buena consejera. Venga, compañero. ¿Qué es lo que pasa? Convénzalo para darle en que sea una patada. Compañero. Vamos a complacerle al camarada. Recuerde cuando Jesús entró en el templo. Ese hombre dio muchísimos fuetazos y volteó mesa, sillas, canastas llenas de bebés, hasta bichuelas con dulces que vendían ahí. Lo volteó todo a patada. ¿Cómo? ¿Jesús hizo eso, hermano? ¿Jesús? Hoy, ¿dónde estaba usted? Préstame su Biblia. ¿Cómo? Mire lo que dice aquí. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban dentro del templo. Y volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y no permitió que nadie atravesase el templo llevándose utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿No está escrita? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes las habéis convertido en cuevas de ladrones. Marcos 11, capítulo del 15 al 17. Aprendas eso. Ah, pero Jesús no era fácil. ¿Jesús? Pero ven acá. Pero dan patada estos carajitos atentos que son hijos de militares y no va a dar Jesucristo atentos que son hijos de papá Dios. Poco me los hallé yo. ¿Qué hizo? Cuántos golpes. ¿Qué hubo de lo del hombre? Un solo cajetazo. Gracias. Óyame bien, compañero Manuel. Sí. Un solo cajetazo. Un solo. Espera. Dos. No, no, no. Vamos a ver. No, no, no. Un solo, ¿eh? Gracias, hermano Francisco. Vaya, vaya. Hermano, yo no sabía que usted tenía tanto conocimiento de la Biblia. Lo que pasa es que hay muchos pasajes de la Biblia que hay que entenderlo para poder leerlo correctamente. Y me di cuenta el conocimiento que usted tiene. Porque usted sabe que yo soy recientemente convertido. Sí. A propósito, hermano. ¿El capatá tendrá mujer? Ey, hermano. No. ¿Ya te arreglé tu mundo? Hablé con el canciller para que te mande de cónsul o agregado militar en Panamá. De embajador no puede ser, ¿eh? Eso tendría que aprobarlo al Senado y allí se te podría armar un lío. Bueno, no hay problema. Hay dinero también y da para los dos. Arcadio lo mandé para la frontera. A él le va a ir muy bien allá. Y a ti también. ¿Y tú qué quieres? Los malos en este cuento no sufren ningún castigo y peor, son ascendidos y premiados por Funesto. No quedan los malos muertos como hubiese deseado porque fueron trasladados con mayor rango y riqueza a seguir con sus bajezas, crímenes y contrabando. Si, no te gustó. Beba, ven a casa, Rosa del Diablo. ¿Qué tú quieres? Me volví de usar mi peluca. ¿Yo? ¡Te has dicho una vez que me va! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡A mí, la houses! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡No peleen! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Muy delicioso! ¡No te ven! Señores. Aquí nos despedimos, aquí nos separamos. Bueno, ojalá encontrarnos algún día, pero en otra situación, hermano. ¡Coño! Me van a hacer llorar para el desgraciado. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, la guagua! ¡Vamos, la guagua! ¡Mire que está aquí! ¡Oye, muchachos! ¡Esta es la máquina amiga! ¡Esta es la máquina amiga! Ya con esta me despido, y al poner el punto final, me conmueve relatar del perico su destino. Cada cual por su camino, nunca más se han juntado. Y su música ha quedado resonando en la frontera, sin que jamás nadie oyera, tan buen perico rifiado. ¡Vamos, la guagua! ¡Vamos, la guagua! ¡Vamos, la guagua! ¡Vamos! Vamos, la guagua! Vamos, la guagua! De nuevo Mia era un placer. Luego, don Sco cuma vital. Y te peró y te peró, todos los días te esperaba ahí en el baicón. Y la barriga le fue creciendo y creciendo, hasta que le llegó el paico. El paico se complicó, lanzó el niño, pero su comadre murió. Y que el PRD. No, no, no te pongas así. Mira, él se fue y te abandonó. Y ya tú y yo estamos juntos, amor. No, pero yo lo mato. Si Dios quiere, yo lo voy a matar. Y salgo de él. Mi cita. Mi muchachita. No piensen en el pasado, mi amor. Él te abandonó. Acuérdate que yo estoy por tu lado para síndico. Y cuando ganemos nos vamos a casar. ¿Qué vas a hacer? Papi se va otra vez. Él puede dormir conmigo en mi cama. No, mis hijas. Yo voy a tener que irme. Loli. Yo he venido a pedirte perdón. A pedirte que me perdones. Por el daño que te hice. Iluminado por la luz de Dios. Acepto mi castigo. Por los crímenes que yo cometí. Yo te juro ante tu tumba y ante nuestro hijo que jamás, jamás yo vuelvo a transitar los caminos de la muerte. Hola, Manuel. Suelta el palo que aquí no hay más nadie. Yo no lo traje para darle a nadie. Porque para esto y cojo. ¿A cuál cárcel fue que te llevaron? Yo fui a visitarte varias veces a la Victoria y tú no me quisiste recibir. No me avisaron. Arcadio me trajo un perro muerto y lo tiró enfrente de la casa. Me dijo que así te iban a traer a ti si yo no... Si yo no hacía lo que él quería. ¿Para dónde vas? Eso es mentira tuya. Si tú no me ibas a creer, entonces ¿para qué volviste? No tienes que salir por la puerta de atrás. Sal con dignidad por la puerta de adelante. Que en este pueblo nadie nunca se ha atrevido a hablar mal de ti. Toma. Dáselo a este. Ya que no tuvo cojones para poner una bomba. Tal vez sirva para ponerse volantico. Celia. Celia. No piense en nada, ¿eh? Respira profundo. Haz lo que yo hice. Ignóralo. ¡Coño, ya cállate, hombrecito al diablo! ¡Me tienes alta, ya! ¡Ya! Miren, y lo dejamos, y lo vamos de ahí. ¡Mapi! 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 ¡Celia! 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 ¡Celia, no me hagas esto, hombre! ¡Que yo soy un hombre público, Celia! ¡Ay, no, Celia, por amor de Dios! ¡Ay, mi gente, de alta gracia, no! ¡Celia, me votó, señores! ¡Voten por mí! ¡Coño! ¡Ay, Dios mío, voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Mira, por tal el pendejo! ¡Mira, voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Voten por mí, yo se va a ser yo asesino! ¡Voten por mí, señores! ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡Alabado sea el nombre de Jehová! ¡Alábenlo! ¡Alábenlo! Que es el dibulio, el dibulio que todos conocemos. Pero Jehová, grande y poderoso como es él, le había dicho a Noé hace como mil años atrás. ¡Noé! ¡Prepárate una barca, pero prepáratela bien, con madera de gofer, para que no se pudra ni le caiga como es él! ¡Alabado sea el nombre de Jehová! ¡Alábenlo, hermano! ¡Alábenlo! ¡Así se hace! ¡Y noé hace violaica, hay gallina y hay gallino, hay culebra y hay culebro, hay caballo y la caballa, rolo y rola, jurón y jurona, plátano y plátana, sigo y sigo, hoy miga y hoy migo, aleluya para irse por el mar del dibulio. ¡Alabado sea el dibulio, mis hermanos, que tapó toda la tierra, desde Pera Blanca a Cotuí, y todo el mundo se murió, menos Noé y su mujer, y los hijos de Noé y sus marías, también se salvaron del dibulio. ¡Pero qué dibulio, hermanitos! Eso fue más grande que todos los aguaceros de la bolita del mundo juntos. ¡Alabado sea el mundo! ¡Corten! ¡Corten! Ok, después no estoy dando gritos como un pendejo cuando te están dando tu chuchazo, ¿eh? ¡Corten! 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 Yo no voy a dejar de seguir cargando esa mierda, ¿eh? Y se me olvidó el texto para que sepan. ¡Corten! ¡Corten! Si quieren hacemos lo que les da gana, vayan a lo que les da de su maldita gana y yo... ¡Corten! ¡Corten! Vamos a ver, yo le voy a... ¡Corten! 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 A mí me importa lo que les da a ustedes su maldita gana, ¿eh? ¡Corten! ¡Corten! Ok, estamos fritos... ¡Corten! ¡Corten! Yo no tengo ni familia ni nada. Me fui ahí también. ¡Corten! ¡Corten! Yo no estoy coño... ¡Corten! O es que en San Juan de la Maguana... Perdón. ¡Corten! ¡Corten! Yo estoy más bien suelto que Fred... ¡Corten! Si ustedes quieren, hagan lo que les dé su maldita gana. Que yo no voy a cargar más nada. ¡Corten! 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 Espérate, yo pensé que íbamos con Raymond. ¡Corten! Yo estaba mejor suelto que preso. Preso que suelto. Preso que suelto. ¡Corten! ¡A agarrarlo, coño! ¡A que veas, coño! ¡Talquilo! Espérate, que me cayó el sombrero, coño. Vamos. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no voy, Raymond! ¡Corten! 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 ¡Mátenlo! ¡Mátenlo rápido! Son comunistas todos. Hay dos negros y un cara pálida. ¡Mátenlo ahora! Que el general lo quiere. ¡Listo! ¡Listo! Finiquitado para siempre. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Esos asesinos! ¡Esos mataguardia! ¡Corten! ¡Ey! ¡Corten! ¡Ey! 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 ¡Todavía ahí crece! ¡Ya! ¡Corten! ¿Qué hay ahí? ¡Vamos otra vez! ¡Sí! ¡No, no, no, señores! ¡Esperate que sí! ¡Corten! ¡Ahí ni el chisme llega, mi hermano, mucho menos una radio de noticias! ¡Anda, el diablo, una radio de noticias! ¡Corten! ¡Vamos otra vez! ¡Necesito! ¡Corten! ¡Corten! ¡Alimentan al hambriento! ¡Cobijan! ¡Corten! ¡Corten! ¡Alimentan al hambriento! ¡Cobijan su desaliento! ¡Corten! ¡Me tomas seis! ¡Alimentan al hambriento! ¡Cobijan al sentimiento! ¡Ay! ¡Corten! ¡Corten! ¡Acción! ¡Yo no! ¡No quiere comer, maldito caballo! ¡Corten! ¡Corten! ¡No quiero que esta gente es peligrosa! Tranquilo. ¿Quién rey yo? ¡Se escaparon la gente! ¡No! ¡No! ¡Se me ha olvidado! Compañero, déjeme darle al que sea un maldito patón. Un patón. ¿No está escrito? No. ¡No! ¡Dalga, cabrón! ¿Y en cuánto haces una casa? ¿Por qué fue? Hablé con el Canciller para que te mande de agregado... ¡Ahhh! ¡Corten! ¡Ya te arreglé tu... Canciller para que te mande de agregado cultural! ¡Coño! ¡Cázo! Marco 11, capítulo del... ¡Mierda! Qué lindo, hermano. Muchas gracias. 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 Gracias.